Muy bien, y en mi parque tu casa tenemos la sección de crianza con amor, donde si bien hablamos temas que competen para que nosotros ejerzamos esa crianza consciente y respetuosa, y que son temas para padres, madres, tutores y cuidadores, pues no nos podemos desligar del ser, de la persona, del individuo, donde si uno está bien con uno mismo, pues puede estar bien con su pareja, con su familia y sobre todo con los pequeños. Sí, es momento de hablar un tema donde a mí se me generan muchas, pero muchas inquietudes, y es la dependencia emocional. Y para hablar de ello tenemos a nuestra psicóloga invitada y ella es Laura Higuita, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Gracias, Juan, muy bien, muy feliz de estar nuevamente aquí compartiendo estos espacios con todos ustedes. A mí, Laura, me encanta comenzar con la pregunta básica y la que es la pregunta de cero, y es, ¿qué es esto? ¿Qué es la dependencia emocional? Bueno, la dependencia emocional es la necesidad extrema de atención que nosotros los seres humanos en ocasiones necesitamos, pero que se raya un poquito con la salud y que no es como muy adaptativa. O sea, no es bueno tener esa dependencia, porque es que yo lo necesito, yo la necesito, yo no puedo estar sin él, yo no puedo estar sin ella, cuando es ese desazón, eso ya rayando, eso... Exacto, esos son comportamientos no adaptativos, porque lo que estamos haciendo es ligando nuestras experiencias, nuestras expectativas al lado de otra persona. Y eso no puede ser así, porque a nosotros no se enseña que nosotros somos seres completos, que no necesitamos estar al lado de otra persona para lograr esa felicidad, que tanto dicen, que la media naranja, que es que tienes que estar al lado de la otra persona, que formar un matrimonio, somos seres completos y eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, la dependencia es más allá de la pareja, de esa media naranja, puede ser también dependencia hacia un familiar o una amistad. Puede haber dependencia emocional, puede haber dependencia emocional, puede haber dependencia incluso a las mascotas, hoy que hemos hablado tanto de las mascotas, también vemos que somos muy dependientes de ellas. Bueno, y cómo puedo, Laura, yo apropiarme como de esa individualidad, porque pues en muchos casos quizás dependemos del otro, es porque sentimos que quizás sin esa persona no crecemos, no progresamos o no estamos completos. Lo que pasa, Juan, es que eso también va muy ligado como a lo que nos han enseñado siempre, ¿sí? Entonces a nosotros nos dicen que hay que ver películas, por ejemplo, como estas de Disney, en las que se forman parejas todo el tiempo, que la cenicienta, entre otros, ¿sí? Entonces nosotros primeramente tenemos que ser conscientes, tenemos que hacernos muy conscientes de que nosotros, lo que te decía ahorita, somos seres individuales y como tal debemos buscar esa autorrealización en pro de nuestra felicidad, pero sin que esto se encuentre ligado a nadie. ¿Qué faltante ocurre en uno o qué es lo que está pasando en uno que uno llega a sentir esa necesidad, esa dependencia? Esa dependencia, esa dependencia va mucho también como desde la crianza, como esa forma que aprendemos a relacionarnos con esas figuras que son importantes para nosotros, puede ser mamá, papá, o incluso en las mismas relaciones como las vamos forjando con el tiempo. Muy bien, 604-268-6030 es nuestra línea telefónica. Por si usted tiene alguna duda, inquietud, pregunta, si usted quiere consultarle a Laura con respecto a este tema, pues para eso estamos, para escucharles y compartir. Si no, me riego yo con todas las preguntas, así que aprovechen nuestra línea, 604-268-6030. Laura, el hablar sobre dependencia emocional puede ser ligado a lo que hoy en día podríamos llamar como esos amores tóxicos o esas amistades tóxicas. Tóxica, es una palabra muy de moda, la vemos en los memes, la vemos mucho en Instagram, la vemos todo, entonces todos ya lo ligan a que es ser tóxico, ¿sí? Pero entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos tóxicos? ¿Hasta qué punto? También vemos en el famoso TikTok que nos dan incluso tips para estalquearle el WhatsApp a tu pareja. Estalquear es hurgar, es estar como chismoseando, hurgando. Horrociar, mirar qué podemos encontrar, entonces te das cuenta que en ti comienza a haber como una inseguridad como persona y que es lo que te está llevando a buscar precisamente lo que no se te ha perdido. Muy bien, Laura, uno puede llegar con el tema de la dependencia emocional a ser consciente que uno realmente sí está en esa circunstancia o alguien debe decirle a uno, hey, creo que tú tienes dependencia, o sea, uno puede llegar a ser consciente de eso. Claro que sí, tú eres consciente porque esta dependencia comienza con un sufrimiento, es un sufrimiento que sucede antes, durante y después. Antes cuando se tiene la pareja porque entonces es esa necesidad de ligar tus proyectos a otra persona, ¿sí? Durante es porque sabemos que es con una ansiedad repentina y consecuente de que voy a terminar con mi pareja, mi pareja me engaña, entonces comenzamos a buscar la caída como se dice, ¿sí? Es a preocuparnos por algo que ni siquiera está ocurriendo y ya después cuando termina la relación se da un sufrimiento porque nos sentimos mal, porque no somos capaces de estar solos, porque no somos capaces de irnos de viaje solos o salir a comer solos, ¿sí? Entonces sabemos que estamos siendo dependientes cuando identificamos que hay un sufrimiento constante. Muy bien. Esa es la primera característica. ¿Hay otras? Sí. Bueno, entonces vamos a dejarlas ahí, Laura, porque tenemos llamada en estos momentos de Jenny que se comunica con nosotros. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Con ese saludo, con esa confianza, ¿tú eres la mamá de Manuela? Sí, señor, soy la mamá de Manuela. Doña mamá de Manuela, ¿cómo me leaba? Pues... Muy bien, ¿y tú? Bien, Jenny, ¿y tú tienes entonces con esta llamada algo que aportar o tienes alguna pregunta? Muchísimo que aportar. Quiero hablar con mi gran amiga, la psicóloga Laura. Ay, adelante, ¿qué le quieres decir entonces, Jenny? Aquí está toda tuya. Primero que todo, le quiero dar las gracias porque desde el día número uno que entré a la UCRI en la clínica del Sagrado Corazón, ella estuvo a mi lado todo el tiempo. Y ojalá, de verdad, todas las personas tuvieran esa asistencia psicológica para aquellas personas que entramos en este trance tan impresionante, depresivo, triste, apartado de familia. Ella fue un soporte impresionante para mí y le quiero dar las gracias infinitas públicamente. Lo mismo que a los doctores que me atendieron porque fueron especiales. El doctor Amaury fue una cosa especial, impresionante, pero ella, ante todo, estuvo a mi lado todo el tiempo haciendo el soporte de diario, de todo lo que uno vive en ese momento tan crucial de la vida de uno y que ese soporte es... yo no tengo palabras. Los agradecimientos son muy grandes para ella y yo le diría que ojalá a las personas todavía después de que pase el tiempo, porque yo llevo tres meses, acabo de cumplir tres meses de haber salido de la UCRI y todavía quedan unas secuelas muy grandes, demasiado altas, con respecto a que se te cae el pelo y con respecto a que los dolores en los brazos, se te desgozan los brazos, las piernas, no tienes aliento, te tienes que tirar a la cama porque las secuelas siguen caminando después de este proceso. Ya van tres meses y yo todavía no estoy al 100%, estoy al 50%, pero... No ha dejado de llamarme un día, hemos estado conectadas desde que salí de allá y se creó una linda amistad porque siempre he tenido ese acompañamiento y ese apoyo. Muy bien, Jenny. Entonces, este que sea la oportunidad para darle las gracias públicamente a ella y al personal que estuvo a mi lado en ese momento. Jenny, qué especial. Laura, muchas gracias. Hermosa, ella sabe que es con mucho cariño, yo la adoro, la adoro, la adoro y no tengo sino también palabras de agradecimiento para ella. O sea, Jenny, muchísimas gracias. Ellos te llaman a ti todos los días, pero ahora eres tú la que ha llamado y has utilizado este medio de comunicación para presentar ese caso que sirve para aliento para otras personas y manifestar también lo que hay en tu corazón. Jenny, un beso y un abrazo enorme. Y bueno, Laura, pues ahí vemos la importancia, la importancia de buscar esa ayuda, la importancia de donde ya entra ese acompañamiento psicológico para uno poder salir de muchas circunstancias. En este caso, entonces, la dependencia emocional. ¿Cómo podemos, entonces, Laura, algunos pequeños tipsitos? Yo sé, nos quedaron pendientes algunas otras características para identificar la dependencia emocional, pero el tiempo es tan cortico que al menos dejemos como algunos tips o claves como que le podamos compartir a nuestros televidentes para la dependencia emocional, salir de ella. Bueno, esencial y clave, cuando comienzas a ver que comienzas a tener como un sufrimiento constante, que no eres feliz en tu relación, lo más importante es buscar ayuda, porque con una ayuda terapéutica vas a comenzar a identificar estos ciclos y estas etapas por las que estás pasando y eso con seguridad te evitará a seguir patrones en relaciones posteriores. Muy bien, y si quisiéramos tener tu asesoría, tu ayuda, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, mi número, 313-419-1491. Muy bien, ¿redes sociales? Redes sociales, arroba lauriciguita en Instagram. Redes sociales, arroba lauriciguita en Instagram.